Las ves caminando por la calle, bastón en mano y paso firme. Mujeres de más de 70 años, tan encorvadas que su rostro está paralelo al suelo. Son las mujeres dobladas de Japón. Pero, ¿por qué Japón tiene tantas de estas mujeres? El nombre del padecimiento es camptocormia o síndrome de la columna doblada. Es un padecimiento multifactorial que ocasiona una curvatura anormal hacia el frente. En casos extremos puede deformar la postura a tal grado que resulta imposible para la persona volver a una posición erguida. Y sus causas van desde lo óseo, por deformaciones de la espina dorsal, lo muscular, por atrofia y debilidad de los músculos de la espalda, a lo neurológico, por enfermedades que afectan el control postural. Pero, ¿por qué hay tantas mujeres que lo padecen en Japón? La creencia tradicional dice que es debido a la cultura. Usualmente encuentras a estas mujeres en pueblos. Nosotros las vimos en Kioto y Hiroshima, poblaciones más tradicionales que grandes centros urbanos como Tokio o Osaka. Se dice que las mujeres dobladas vienen de familias campesinas y que las largas jornadas cultivando y cosechando arroz hacen que la postura se modifique. Además, todo en Japón está al nivel del suelo, al menos en los hogares tradicionales. Las personas en Japón, por regla general, suelen tener mala postura porque tienen que agacharse para todo. Pero hay otro factor importante aquí. Las mujeres ancianas de hoy crecieron durante la posguerra con grandes carencias alimenticias, especialmente insuficiencia de calcio. En Japón no hay tierra para la ganadería, por lo que el consumo de lácteos depende en gran medida de la importación, pero esta es una práctica reciente, tiene menos de 50 años. La dieta japonesa tradicional no incluye lácteos, lo que afecta seriamente la salud de los huesos de los mayores japoneses, especialmente de las mujeres por los cambios hormonales y la descalcificación durante el parto, la lactancia y la menopausia. Las mujeres dobladas trabajaban agachadas cosechando arroz, realizaban el resto de sus actividades a nivel del suelo y crecieron con severas deficiencias de calcio. Todo esto dio paso a una severa deformación de la columna. Pero, ¿pueden curarse? Bueno, sí y no. Con tratamientos adecuados y ejercicios de fortalecimiento, pueden recuperar algo de la verticalidad, pero en casos tan extremos, tratar de enderezar la columna puede ser sumamente doloroso. Y si la afectación es ósea, entonces no hay mucho más que hacer, los huesos y cartílagos ya están formados de ese modo y una cirugía puede traer más pérdidas que beneficios. Las mujeres dobladas de Japón son un testimonio vivo de las duras condiciones de vida de la posguerra y del espíritu indomable de los mayores japoneses. Ejemplos de vida que aún con grandes dolores y limitaciones, siguen adelante como parte integral de la sociedad de Japón. Y un recordatorio de que si queremos llegar derechitos a la vejez, tenemos que cuidar nuestra postura desde jóvenes. En la descripción te ponemos el link para un video sobre cómo tener una mejor postura. Siempre será más sencillo prevenir que corregir. Suscríbete para más videos de Japón y no olvides revisar los otros videos que tenemos sobre envejecimiento y bienestar. Soy Arturo Arcos, hasta la próxima.